Túnez Vicente Morales Ve luciana Uh, check it out Y el segundo boludillo Mira, esto es la turbina ¿Por qué es la turbina? Esta es para mantener el aire fluyendo Esta es para mantener el aire fluyendo Aquí tiene que ver algo de seguridad Algo nuevo Termina Expresso PR53 A ver, ¿y eso? Ahora me preguntaron ¿Dónde lo hiciste? Ah, esto me da una bolsita, Mele Hay Tengo una bolsita, Mele Tengo una bolsita, Mele Tengo una bolsita, Mele